Me duró un asalto Me sale con el macaco este, ¿vale? A ver si me acuerdo como se hacían las cosas, tío, porque te lo juro que no me acuerdo de nada Deportividad, ¿no, chaval? O sea, chaval, que no me acuerdo de cómo van las cosas, no me acuerdo, no me acuerdo Chaval, ya se está acordando de todo, la rata se está acordando de todo O sea, chaval, acércate, ¿eh? ¡Ojo! 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 ¡No! 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 No, tío, este chaval tiene la suerte en él. Cuidado, chaval, que un gol petón está aquí, deja a ti eso. ¡Ya! ¡Ay, qué mejor abren! ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! ¡Bip! No, tío, qué suerte tiene el chaval, te lo juro. ¡Qué! ¡Vale, ahora voy! ¡De los huevos! ¡Uf! ¡No! ¡Hijo de puta, tío! ¡Joder, man! ¡Uf! ¡Qué puta pie, chaval! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué pasa, qué tirón! ¡Qué ha pasado! ¡Hola! ¡Qué susto, chaval! Pensaba que se caía. Míralo cómo baila, ¿vale, el chaval? ¡Guau! ¡Es una suerte, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué suerte! ¡Qué raro, chaval! ¡Qué raro, chaval! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Y tú cómo tienes la cara, chaval, que la tienes destrozada completamente! ¡Tiene el ojo, eh! ¡Uf! ¡Aquí ya tiene ahí una ceja, ¿vale? ¡Mira! ¡Pum! ¡Ahí es donde me pido la cata! ¡Sí, en la pierna! ¡No me ha hecho nada, eh! ¡Que vas a hacer! ¡No me ha hecho nada, dice! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Rodillazo en la napia, nen! ¿Qué es eso? ¿Qué rodeas en la natia? ¿Qué me estás contando? Dice que no. Tiene la nariz como una patata. Vas a flipar ahora, ya está. Ya me pongo en serio. No hay deportes ni nada ya, eh. ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? Yo creo que va ganando él. ¿Ojo? Uno. El juego en el que más humildad se vive. El que se admite cuando los dos son mejor. Venga, otro. Venga, otro. Venga. ¡Joder! ¡Madre mía! Quiero estupacar. ¡El mercado! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sueño tiene que ser, chaval! ¡En serio te lo digas! ¡Qué escenso! ¡Qué suerte tiene que ser como una patata, eh! ¡Qué escenso! ¡Esquiva todo! ¡Qué parada en la patata social de estos llevis viejos! ¡Bien! ¡A lionel! ¡Gracias al barato de la pata! ¿Dónde vas a dar nueve cuñetazos, chaval? ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡No, tío! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¿Vale? ¡Le veo sufriendo al pavo, ¿vale? ¡Hijo de! Es que tiene mucha resistencia al suyo, tío Y el tuyo no, ¿no? Que le estoy dando una tunda y no cae ni queriendo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, chaval! ¡Lo acabo de noquear! ¡Me tira al suero, ¿vale? ¡Lo acabo de noquear, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Chaval, deja de darme patadas, ¿eh? El otro está hablando de tunda y mira ¡Uf! Que tiene una resistencia al suyo, que flipo, ¿vale? Si no te lleva a McGregor, el pavo ¡Uf! ¡Oba, hijo de puta! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Pretame, maricón! ¡Qué asco de pavo! No me suelta, ¿vale? Es amplia y el tiro del cable, ¿vale? Vamos a tirar al suero ¡Ey! ¡Que te rompes la pierna, chaval! ¡Que te rompes la pierna! Casi se disloca el pavo ¡Pavo, el rebelde te lo dejo noqueado, ¿vale? Y tú también te has caído, chaval Yo me he caído, pero no me has noqueado No me has noqueado, yo me he caído A mí tampoco me has noqueado, yo también me he caído ¡Pum! ¡Buah! Si te has caído un puñetazo de un patalo que te he pegado, nen Es un knockdown Si te tumban, es un knockdown Así que os habéis noqueado a los dos El pavo le ha noqueado, nen Yo no sé, no parece que me ha noqueado, la verdad Bueno, bueno Queda comparte, chaval No solo es un knockdown Ahora, empezando con este rato, él puede aún ser hurt Él va a querer ser defensivo y en el final El pavo le ha caído y trató de recuperar ¡Oh, hijo de puta! ¡Venga! ¡No, tío, hijo de puta! ¡Como es un...! ¡Miradme como me tiré a Cribil de al, ¿vale? 20 patas por segundo, chaval ¡Oh, me he vuelto a caer! ¡Oh, oh! Se me desmaya, ¿vale? ¡Oh, me he vuelto a caer! ¡Oh, me he vuelto a caer! ¡Hijo de puta! ¿Qué es? ¿Cómo sabe, vale? Mira, golpes conectados 58, yo el 47 ¡BOOP! ¡Tú, qué pasa! Que se nos... ¡Ah, vale! Quedan ahí a rotar pavo, ¿eh? ¡Wua! Que no sé cómo se cubren, ¿eh? ¡Oh, me he vuelto a caer! ¡Oh, me he vuelto a caer! ¡Toma! ¡Joder, puta! ¿Qué es que el chaval? No, tío, hace siempre esa, la rata Siempre hace lo mismo, ¿eh? ¿Y tú qué, chaval? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, chaval! En estos ratos haces esas, cabrón, la giratoria ¡Toma! Mira cómo tiene la cara, chaval, la tienes ensangrentadísima, ¿eh? ¡Toma! ¡Uy, qué te caes! ¡Uy, qué te caes! ¡Uy, qué te caes! ¡Huoo! Qué te caes chaval ¡Huooo! Que asco de chaval, a ver, me estoy reventando, le, me estoy reventando al pavo, te lo juro Déjame en paz, chaval ¡Ojo! ¡Que te aniquil, hijo de puta! Que asco de chaval ¿Qué pasa? ¡Se ha calado! ¡Se cala, le! ¡No me deja levantarme! ¡Toma, Kate! ¡Toma, Kate, hijo de puta! Que asco de chaval, le ¡Qué tirón es, Ned! ¡Qué tirón es, Ned! No, no No, tío, que me vas a matar, no me va, no me va ¡Te lo juro que no me va! ¡Qué rato! ¡Qué rato, Ned! ¡Casco de pavo con la patada giratoria! ¡Todo el rato hace lo mismo, Ned! ¡Bua, Dios, qué rato! ¡Me he revesado, Ned! ¡Qué asco de pavo, tío! ¡Qué asco de pavo, Ned! ¡Qué injusto, Ale! ¡Todo el rato hace lo mismo, Ned! ¡Qué asco de pavo, te lo prometo! ¡Me voy a un McGregor! ¡Qué asco de pavo, te lo juro! ¡Tiene una resistencia al McGregor, Ned! ¿Dónde vas? ¡Y le he metido una paliza enorme, Ned! ¡Le da un palizorio al pavo, Ned! ¡Siempre hace lo mismo, Ned! ¡Mira! ¡Me he acercado ahí como un gilipollas! ¡Como no me sé cubrir! ¡Como no me sé cubrir! ¡Qué super patado, Ned! ¡No me sé cubrir! ¡Qué asco de pavo, Ned! ¡Qué asco de pavo, Ned! ¡Qué asco de pavo! ¡Qué bruta que da! ¡Estás fuera! ¡Estás fuera ahora mismo! ¡Masco de pavo! ¡Estás fuerísima! Debería levantar mi brazo, cabrón. Ahí está, chaval. Mira cómo he dejado la cara. Si tienes tú hecha un mapa, hijo de perra. Míralo. Estás ahí que vamos. He ganado. He te he noqueado. Eso es lo que cuenta. Yo tengo la cara igual. La tengo igual. Pero tú la tienes roja, Ned. Mira, parece que es un muerto viviente. Pero porque no es un moreno. No se nota tanto. Ya, claro. Ahora va de racista, pavo. No, racista no, ¿verdad? No es lo mismo que el cielo no te la irá. Mira esa estadística, chaval. ¡Poscombate! ¿Dónde se mira la estadística aquí? Estadística de combate. Mira, me pone tres knockouts a cero, ¿vale? Hijo de puta, que no sé. ¿Ves cómo le he noqueado tres veces? Pero mira, golpes significativos. Yo 75, tú 45, Ned. Bueno, con 45 más es mío para noquear tres veces. Porque el tuyo tiene una media noventa y pico. Y cualquier golpe, cualquier soplido ya hace daño. Y el tuyo tiene 93. El tuyo tiene una media noventa y pico. Golpes totales, 81. Yo el 69, ¿vale? O sea, es dominar combate, pero claro. Él va con la puta pata giratoria. Mira, el total es 219 golpes, ¿eh? Yo de 145. Por eso, chaval. Yo voy al ataque, Ned. Tú eres una maricona. Yo no soy una maricona.